Y si, tengo ganas de sobresalir Varias metas yo quiero cumplir Las ganas hay para chambear talento de más Yo sé, con esfuerzo lo lograré Varios tropiezos yo sigo de pie No me rajaré y aquí sigo bien Ay, ¿con qué? Varios tiempos le he perreado Y aquí sigo yo chambeando puro para arriba Hasta llegar hasta la cima Nunca me he rajado ni tampoco soy dejado Tengo bien claro mis metasmonías Mis bolsillos van llenando A veces tienes que abrirte de donde estés Para subir tu nivel Hay que arriesgar, batallar para ganar Envidias siempre habrá pero me da igual Yo aquí sigo en lo mío No hay vuelta atrás Lo he hecho y hasta Pues qué más da Varios tiempos le he perreado Y aquí sigo yo chambeando puro para arriba Hasta llegar hasta la cima Nunca me he rajado ni tampoco soy dejado Tengo bien claro mis metasmonías Mis bolsillos van llenando Música 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 ¡Gracias!